Paso por aquí para decirles que las inscripciones ya están abiertas, quien quiera pagar ya puede comenzar a pagar. Mi link de Paypal está en mi perfil, está ahí el link que va directamente. Ahora si ustedes no tienen Paypal y me quieren pagar por Western Union, mándenme un mensaje privado para ayudarles mi nombre completo y dirección a si pueden hacer el envío. Pero estoy muy, muy feliz de hacer esta Masterclass y que estemos todas juntas para yo poder enseñarles a todas, todos mis trucos que valen mucho, chicas. Aparte de lo que voy a enseñar a OnlyFans, voy a enseñar otra manera de cómo estoy haciendo dinero. Así que les aconsejo mucho que compren esta Masterclass y que cuando la hayan comprado, ¿verdad? Me manden un screenshot, una captura. Les voy a contar un poquito cómo va a funcionar. Van a ser unas clases que van a empezar desde el día 2 de mayo, que es un lunes, y va a ser hasta el viernes. Así que van a ser cinco días de clases donde yo voy a entrar en vivo y voy a responder todas sus preguntas. Y les voy a explicar muchísimas cosas. Y si no puedes estar presente ese día, no te preocupes porque va a estar todo guardado, grabado y publicado en el perfil para que lo veas cuando tú quieras. También puedes escribir preguntas después en ese video que yo voy a estar respondiendo. Así que todo va a quedar guardado. Todo el material del que se hable va a quedar guardado para que lo puedas ver en otro día o cuando tú quieras. O dentro de un mes, si no te acuerdas bien de lo que hemos hablado, ahí va a estar guardado para siempre, para que tengas esa información para ti.